La tercera reunión sobre migraciones de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAT, se desarrolla en Ecuador con el tema central de la movilidad internacional de menores no acompañados y la reunificación familiar de los emigrados. Es decir, qué pasa con las familias que quedan en el país de origen con respecto al migrante, ella o él, que parte a otro país. Y mañana vamos a abordar el tema específicamente con respecto a la temática de la relación con la Unión Europea. Nosotros tenemos un diálogo estructurado, integral con la Unión Europea, que ya empezamos en el año 2009, estamos preparando la novena reunión y ahí tenemos que ponernos de acuerdo sobre el tema que estamos conversando con la Unión Europea, que es el tema de inclusión social y derechos humanos. En los debates, los delegados de 19 países se refieren a las experiencias nacionales en la atención a los migrantes y a la necesidad de políticas intrarregionales que permitan conceder dignidad a las personas que marchan en busca de mejores económicas. Esto es un tema regional, el tema migratorio no se puede ver aisladamente por los países. Estos foros son sumamente importantes para buscar las soluciones. Evidentemente cada país tiene sus propias realidades, algunos son de origen, otros son de tránsito, otros son de destino, otros cumplen toda la fase del proceso migratorio y creo que la única manera de verlos es regionalmente. Según estimados de 230 millones de migrantes en el mundo, al menos 50 millones son latinoamericanos, quienes siguen buscando el sueño americano, aunque las cifras van reduciéndose en la última década, tras la llegada al poder en América Latina de gobiernos progresistas y de izquierda. Hay países donde el efecto migratorio se sigue manteniendo y especialmente el tema central de este encuentro es la movilidad en los niños y jóvenes especialmente. Entonces siguen saliendo, por ejemplo, en esta zona donde los menores de edad procuran reunificarse con las familias que se encuentran en el norte especialmente. Ellos es difícil controlarlo porque ya han intentado. De 16 a 17 años ellos no piden permiso a nadie, aquí tienen a los abuelos, sin embargo ellos tratan de irse a como del lugar para buscar la reunificación familiar. Para Andes, Yurien Portelles.